Vámonos ahora amigos con otro tema muy sensible y es la necesidad del agua, del alcantarillado, del desagüe. Precisamente Pablo Francia, acompañas, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Esta caminata de esta población, ¿desde dónde viene y sobre todo a dónde proyectan llegar con su reclamo? Así es, muy buenos días, buenos días a todo el Perú. Sí, son aproximadamente 10.000 personas que están marchando en estos momentos aquí en la Panamericana Norte. Son vecinos del distrito de Carabahillo, quienes de esta manera nos comentan que están tratando de alzar su voz respecto a la necesidad de agua y saneamiento en su distrito. Ellos han salido muy temprano, hubo una convocatoria a las 5 de la mañana aproximadamente a la altura de la segunda entrada de Pro. Y desde ahí ellos han empezado a caminar y en estos momentos ya estamos en el distrito de San Martín de Porres. Lo que ha sucedido desde muy temprano también debido a esta multitudinaria marcha es que se ha bloqueado completamente el sentido de norte a sur de la Panamericana Norte. En estos momentos está completamente bloqueado, como ustedes pueden observar. Nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez nos va a mostrar aquí al lado izquierdo de sus pantallas cómo los vehículos están avanzando por la vía auxiliar de la Panamericana Norte. Por ahí es que le están dando acceso a la Policía Nacional que desde temprano también está resguardando esta marcha. Lo que ha ocurrido exactamente es que ellos convocaron muy temprano y están decidiendo acercarse hasta el Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Precisamente al respecto, debido a la operación vehicular, es que ya se pronunció también el Metropolitano Atu mediante la cuenta de X y han publicado un mensaje que dice debido a la presencia de un grupo de manifestantes en la Panamericana Norte, se presentan demoras en la ruta alimentadora Puente Piedra con dirección al terminal Naranjal en Independencia. Tomar precauciones y eso es también lo que invocamos a las personas que toman esta ruta a diario, una arteria importante en la capital que en estos momentos están siendo bloqueadas por los manifestantes. Lo que vemos también, por ejemplo, en este momento ya hay un camión, un tráiler que está intentando pasar. Es que la Policía también, María de Jesús, comentarte que desde temprano está tratando de liberar al menos un carril para que pueda fluir el tránsito. Pero, dada la cantidad de personas que están aquí manifestándose, no ha sido posible que se pueda aperturar. Entonces, ellos se mantienen aún marchando en este lugar, repetimos, según lo que nos han comentado, hacia el distrito de San Isidro, donde se ubica la sede del Ministerio de Vivienda. Es lo que está ocurriendo en estos momentos, repetimos y advertimos también a las personas, por favor, que tomen sus precauciones, que toda la vía de norte a sur de la plana americana norte está completamente bloqueada en estos momentos, María de Jesús. Bueno, sí, es muy importante lo que resaltas porque el tránsito, que de por sí ya es un tema complicado para las personas que habitamos en esta ciudad capital, ahora hay que tener en cuenta este desvío, ¿no? Y lo advierte la ATU. Quiero preguntarte por la esencia en sí de este reclamo. Más o menos, ¿quiénes lo acompañan? ¿Quiénes acompañan a esa población de Carabahillo? ¿No es cierto? Entendemos lo que necesitan es agua, desagüe, alcantarillado, condiciones de salubridad, y que además recordemos que el agua es un bien público por sobre todas las cosas, Pablo. Ese es un tema. ¿Qué autoridad los acompaña? Y si finalmente están yendo a tratar de hablar con alguien. No creo que tengan, digamos, la expectativa de que alguien ya les haya dado una cita, de pronto se ha programado una reunión, esta población necesita ser recibida, necesita ser escuchada, pero entendemos y presumimos que van como quien dice que la suerte nos acompaña y alguien nos escuche, o alguien nos reciba. ¿Qué te han contado? Sí, lo que nos estaba comentando un dirigente que en esos momentos estamos tratando de alcanzarlo, es que precisamente lo que ellos buscan es llegar al ministerio para hacer, digamos, una especie de reclamo en los exteriores y buscar poder conversar. Según lo que nos han comentado, aún no tienen una cita programada, pero van a intentar ingresar de alguna manera a una comitiva para poder conversar. Y es que según los que nos comentan, es un proyecto de agua potable y alcantarillado para el distrito de Carabahillo, que debió firmarse el día de hoy, según lo que ellos indican, y que fue aplazado por unos motivos que han explicado ellos mismos. Pero ellos no han visto con buenos ojos, digamos, este aplazamiento, y por ello es que han decidido tomar esa medida de protesta. Vamos nosotros a continuar con ellos para saber un poco más de detalles respecto a lo que está ocurriendo y también ir informando a la población respecto a los bloqueos que están sucediendo en esos momentos aquí en la Panamericana Norte. Panamericana Norte, mire usted, amigo televidente, cómo está la situación, imposible transitar por aquí, es una concentración que han tenido primero que nada y ahora se trasladan, buscan llegar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Imagínate tú todo lo que les toca caminar y esperemos tenerle novedades positivas en un siguiente reporte, que alguien los reciba, que los escuche y de pronto, pues, evidentemente que tengan esa necesidad básica, impostergable, satisfecha.